Ya les habíamos dado clases de Minionez. Les dejamos la liga en la descripción, obviamente. Y como ya viene el estreno de mi Villano Favorito 4, pues les enseñaremos nuevas frases y palabras para que hablen como todo un Minion. Primero, ahí les va una frase útil. ¡Belú! ¡Hola! ¡Belú! ¡Opay! ¡Adiós! ¡No, no se vayan! ¡De favor! ¡Por favor! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Pido! ¡Perdón! ¡Me want banana! ¡Tengo hambre! ¡Para tú! ¡Para ti! ¡Tulalino! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Tatatabala tú! ¡Te odio! ¡No, no, no! ¡No a ti, Minion! ¡Sal acá! ¿Cómo te atreves? ¡Huela banana! ¡Yam, yam! ¡Qué rico! ¡Huitototó! ¡Vamos a cantor! ¡Estopa! ¡Detente! ¡Papagaya! ¿Bonito o bonita? ¡Como los Minions! ¡Bananonina! ¿Feo o fea? ¡No, no! ¡Espera! ¡Tú no! ¡Pisa la moma! ¡Dale un beso a mamá! Más frases y vocabulario en la parte 2, así que dale like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!